buenas tardes amigos que están quitan los de cerrones me cerro de cerros vemos que comen el alimento bien bonito ya van para los tres meses de alguno alguno cumplieron los dos meses pero primero vamos a empezar a ver qué tal yo estoy comiendo nucal 2 de la marca en el tec les daba yo antes de éste de este médico este mn a se llama no recuerdo cómo se llama pero si es muy bueno pero me atraía demasiada hormiga ahorita en este tiempo entonces decidí cambiar a este porque la marca no tec es demasiado buena yo con dos lechones con un pic igual de la madre levantan que da miedo o sea es cara pero pero vale la pena entonces vamos a estar pensando para ver cuánto cuánto han subido desde la última vez que los pese de la última vez que los pese ella andaba como en un 108 y ellos andaban los demás como por ahí de 83 87 lo que hago yo es que los encierro a la una de la tarde a la a las 7 de 78 8 entre 8 y media se encierran y a la una y media dos a veces hasta las tres los dejamos solos todo ese alimentito que sobra nosotros se los se los reunimos aquí y lo volvemos lo echamos nuevamente a ésta para no desperdiciar porque como les digo este alimento caro pero es demasiado bueno entonces por eso no se desperdice aquí no se echa a perder no le pasa nada como no le cae ni la lluvia ni le da el sol entonces aquí selladito ahí están los becerrones mira nada más que chulada ya les vamos a dar una vuelta para sacarlos miren qué hermosura un poco de mosca que no los bañamos el sábado ya abro aquí y ya nada más los hechos esta es la que le digo que pesó bastante 108 y esta 110 vamos puerta a puerta puerta a puerta ahí me ayudo con una al día y otra por acá para que al momento de entrar y al momento de salir ya saben más que nada los primeros días de hoy si era un martirio pero ya de ahí se acostumbra los peores ve el perro ve miren nomás y ya eso de las 2 de la tarde y ya eso de las 2 de la tarde ya les abro ya que comieron su alimento del día de hoy les abro traigo para acá ahorita van a ver cómo se pegan a la chicha de la mamá ahí está la mamá miren está todo un lolo a cero qué bonita de cerro qué bonita de cerro ahí está lo que les digo llaman mando bueno amigos espero que les haya gustado el video y les sea de gran ayuda y cualquier duda llegue a los comentarios con gusto se las responderé responderé perdón ya bien sea de de cerdo o de ganado o vino saludos desde Tabasco gracias por ver el video Gracias.